Vale, let's go, let's go, nuevo wipe, chavales, tengo que deciros una cosa, tengo que deciros una cosa No he hecho los deberes, ¿vale? No tengo BPs, no he hecho los deberes Así que posiblemente nos den por aquí y otro por el otro lado, así que bueno, vamos al lío Vale, pues vamos para la zona a ver si nos podemos poner algunos saquitos En la water también estaría nice ponerse un saco, ¿eh? Porque ya sabéis que al no tener rat, te matan, sales por ahí, a lo mejor pilla algunas cajas, pilla algunas cositas Nos puede cuadrar muchísimo Oh, oh, tela, ¿eh? Me voy a poner el saco, que este saco sí que me voy a quitar la cam porque es mi primer saco Y si me rompen este, me joden Ahí está, mirad, oh, nos vamos a hacer un arco En verdad os he quitado la cam porque le he dicho a la admin dentro del juego 40 de tela y me ha hecho chill, chill, amigo Y ha plantado ahí un poquillo Vale, vamos a ir haciéndonos el arquito aquí con esta madera Y vamos a pillar aquí rápidamente un poquito de piedra Para hacernos flechas Y a ver si nos podemos curar un poco de pillar algunas setas, champiñones, cositas de por aquí Que nos vengan genial Vamos a poner esto por aquí Aquí está perfecta, ¿eh? Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Ahora puedes formar equipo en las batallas de caja con tus amigos Y si te quedas tieso, puedes utilizar la función de préstamo para pedir dinero prestado sobre la marcha Y conseguir mejores batallas Acaban de lanzar una emoción ante ruleta que hace saltar fichas con enormes multiplicadores Y no solo eso, sin duda, a lo mejor de la página es el upgrade Tienen un amplio stock de skins para upgradear Poco a poco irás subiendo de rango y podrás desbloquear cajas locas a diario con enormes premios Además, tienen un bajonga semanal de 2000 pavos que recompensan a los jugadores más activos Y lo mejor viene ahora Puedes usar mi código Volcano para activar el Rakeback y recibir 2 pavos Y poder abrir 3 cajas gratis Muchas gracias a Rusty Loot por esponsorizar este vídeo Esto va a ser de momento, ¿vale? Para tener ya un sitio donde respawnear y todas estas cositas Vale, chavales Y vamos a hacer otra de estas Aquí vamos a soltar todo esto Y seguimos para adelante ¡Uh, si te pego eso! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Tío! ¡Aaaah! ¡Aaah! Que vienen los niños del cole A parar del autobús Ahí enfrente de la parada, eh Esa Otra vez desierto, chavales Otra vez desierto ¿Por qué dirás? Porque está la Petro abajo, tíos Y yo voy donde vaya mi niña Nos vamos a poner a vivir al lado O lo vamos a intentar Mira, por aquí ya hay farmeito Y no estamos tan lejos Voy a farmear un poco Por lo menos para hacer la starter Y vamos a pillar a la madera Por aquí se han puesto Hostia, tío, pero si esto que es Mordoro Mira, mira, mira Lo siento Me quise hacer el valiente No lo veo ahí yo para vivir, ¿eh, chicos? Os lo digo Que va, que va Es que son literalmente En ese grupo pueden ser 20 Perfectamente jugando, chavales Perfectamente Com, 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 com Es Hasta luego ¿Cómo? Hay veces que uno pues tiene esa suerte Le he tenido que pegar Melee Initiator La flecha Lo he dejado 34, tío No le ha contado daño la caída Si, para el telame, ¿há? vale, ahí tenemos eso mire, mire, mire todos los que hay, el de atrás tiene arco hola son muchos con arco son muchos genial genial hola amigo se me mató Paco a pico de piedra mi colega a pico de piedra menudo guerrero si, si eh chavales este actor a pico de piedra hay que subirle el sueldo dios mio este tío tiene que cobrar más a ver si podemos ir reciclando están haciéndose esto a fuego tienen que ser varios ag plataforma a pico de piedra ap ¡Suscríbete! Miren ya... Joder tío, no voy a poder reciclar casi nada y me ha faltado por lootearme un cuerpo pero es que viven en esa base de afronta en esa grande Yo estoy muerto A ver si están por fuera Mira, y ahora los cabronazos Los cabronazos se han movido La base es nueva Mira, está en la recicla del tío No Habéis visto el lag ese Vale Disfruten Hay un servidor De Rustafit Que es solo only O sea, no hay grupos Ni Literalmente Tú contra Otros, ¿sabes? En plan Puede haber muchos solos Y llegar a encontrarte muchos solos Pero Puede estar guapo, ¿eh? A lo mejor algún día me animo y lo juego Pero tiene pintaza Pero muérete, perraco ¡Vamos! 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 ¿Qué tiene? ¿Moto pico? ¿O qué tiene de ahí arriba? Sí, soy motopico, ¿eh? El Arctic ese tiene motopico Porque ha hecho la piedra Ha explotado Adiós, tienen semi estos Están farmeando aquí arriba, ¿eh? Son varios Si quiere jugar al Rush Sí ¡Suscríbete! Al día Easy peasy Hay tela para eso Esta base como que nos la vamos a quedar Esto por aquí Tienen que estar hiciéndolo Pero hermano, ¿por qué abres la puta puerta a la segunda? Eres gilipollas ¿O qué coño haces? Que tiene una p*** de vez Y tú vas y le abres Y el tío de atrás Pero hermano, que estaba comiéndome los espaguetis No me ha dado tiempo Sí, es verdad, tío Voy a quitarme la cabeza de lobo Váyase que sea eso Por lo que no haya salido antes ¡Bum! ¡Bum! Tenemos que reciclar también, ¿eh, chicos? ¿Dónde está sentarse, Bambi? ¿Qué es que tengo un oído? ¡Bum! 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 Segundo, Irene Que tiene semi Vale Que aguagate malati Pero, ¿por qué no se muere ese? Si te he pegado dos bolazos de fuego Mira, player, distances Corre, que se hace de noche No voy a ver ¿Habéis visto lo del day before? Que lo han sacado de Steam Y eso, porque el juego no era sostenible O sea, muchos bugs Reembolsos también de Steam Junto al Ark Se les juntó todo Y quitaron los servidores Creo que estaban hasta el 31 de diciembre Y ya lo han sacado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.